¡Gracias! 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 Hoy está tan sol, llévame mejor Que no sé, no hay nadie se acuerde de mí Que no sé, no hay una ciudad que no se va Que no sé, no hay nadie se acuerde de mí Que no sé, no hay una ciudad que no se va Que no sé, no hay nadie se acuerde de mí